Si es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti. En este momento sonamos de eso madre y que lo disfrutamos como siempre lo hemos disfrutado. Todavía guardo un beso y un suspiro para darte, si me faltas no me canso de extrañarte. Mocedades sigue aquí con ella y sus hermanos siguen con otro grupo que se llama el consorcio, pero sobre todo con una misma línea que es la polifonía vocal. Como fuerte risa eres tú, eres tú, así eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. ¿Qué tiene esta canción? Que es que te entra, te entra, te entra y no sale. Yo creo que tiene magia y es ya un himno, ¿no? ¿Quién no conoce eres tú? Como el hada de mi puente. Emilio Santa María Padre se pone en la segunda fila y para que nos soltáramos nosotros nos dice ¡Aupa el herandio! ¡El herandio! Y entonces todos los policías fueron a poner los secretos, se lo quitaron de medio, pero nosotros ya... soltamos todo y genial. Eres tú, el fuego de mi hogar. Lo disfruté muchísimo, 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 pero yo no era consciente de lo que se estaba haciendo, la historia que se estaba empezando a montar. Algo así eres tú, eres tú, como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, eres tú, el frío de mi pan, eres tú.